Bienvenidos a los informativos locales hoy jueves 12 de marzo. Comenzamos con una buena noticia. La pista polideportiva de Manilva tendrá en breve una nueva superficie de caucho mientras que la calle Iglesia contará con nuevo firme. Así lo comprobaron ayer el alcalde de Manilva y el edil de obras que realizaron una visita por varios puntos del término donde se llevan a cabo trabajos de mejora. El alcalde de Manilva Diego Urieta acompañado del edil de obras Mario Jiménez han visitado distintas obras que se están ejecutando en la localidad en estos momentos. Los representantes municipales realizaron un recorrido por los trabajos de remodelación de una de las vías más importantes del núcleo urbano de Manilva, la calle Iglesia, que está sufriendo una remodelación integral de su pavimento. Se trata de 2.000 metros cuadrados que están siendo tratados con mortero especial para la reparación de hormigones impresos. Además se colocará a lo largo de la calle diferente tipo de ornamentación y macetas que vendrán a embellecer aún más esta zona. Los trabajos se realizarán desde la calle Mar hasta Romance de la Luna según indicó el primer edil manilveño. Una arteria importantísima de Manilva y además una de las calles más transitadas y más bonitas que tenemos en el término municipal. Entiendo que es una obra más que necesaria, no en balde hace más de 20 años que no se ejecuta una actuación tan importante y tan integral como se va a desarrollar en las próximas semanas y que va a consistir fundamentalmente en mejorar notablemente lo que es la infraestructura, por supuesto también lo que es la pavimentación de toda la calle y también llevar a cabo un plan de embellecimiento que va a constar de lo que son macetas y también ornamentación a lo largo de toda la calle. Son más de 300 metros de calle desde lo que es la calle Mar hasta la plaza Romance de la Luna y esperemos que en las próximas tres semanas, antes justamente de la Semana Santa, pues esta obra tan importante esté terminada y podamos tener pues la mejor de las calles para un recorrido tan importante y una obra tan y una actuación tan importante como es la Semana Santa en Manilva que sin duda alguna es uno de los referentes también y que se encuadra dentro del ciclo de actuaciones que desde el Ayuntamiento de Manilva, desde el equipo de gobierno que tengo el honor de presidir, estamos llevando a cabo con la intención de potenciar los cascos urbanos y sacar lo mejor de lo que son los distintos núcleos urbanos de Manilva. Por otra parte el concejal de obras Mario Jiménez se refirió a la renovación del caucho de la pista polideportiva de Manilva que va a ser sustituido por un novedoso caucho llamado EPDM especialmente diseñado para instalaciones deportivas que vendrá a solucionar las irregularidades que presenta la pista después de someterla a la rectificación de la solería que permitirá que la pista drene. Esta superficie ha sido también ampliada en dos metros lineales para evitar las raíces de los árboles que ya cubrían parte de la misma. Para solucionar este problema se ha realizado un zuncho que mantendrá estas raíces fuera de la superficie de juego. Pues sí, una actuación que viene a mejorar indudablemente lo que son las instalaciones deportivas en nuestro municipio. Con las actuaciones en las pistas de pádel de Manilva hemos mejorado bastante. Ahora mismo estamos trabajando en lo que es el polideportivo más antiguo que teníamos en nuestro municipio que llevaba muchos años construido y que presentaba algunos deterioros. Tanto la delegación de deporte que dirige Emanuel Chávez como la mía misma de obra, nos hemos puesto mano a obra para que de aquí a un par de semanas tengamos esta superficie totalmente adaptada con una nueva superficie de caucho moderna para que nuestros chavales puedan disfrutar de las mejores instalaciones en nuestro municipio. Tanto el alcalde como el edil de obras seguirán visitando durante estos días los distintos puntos donde se está prestando especial atención a las deficiencias que puedan existir con el fin de mejorar todos los rincones del término.